La madrugada de este domingo se vivió nuevamente unas horas de terror, muchas horas de terror en Tamaulipas. Aparentemente era un operativo para lograr capturar al presunto jefe de plaza del cártel del Golfo, en esa ciudad en Reynosa, a Juan Manuel Loza Salinas el Toro. Según informes extraoficiales, aparentemente resultó herido en los enfrentamientos. De acuerdo con fuentes oficiales, los 10 abatidos en diferentes puntos de la localidad tamaulipeca pertenecen al cártel del Golfo. El operativo habría sido realizado por la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, así como la Policía Federal y la Corporación de Fuerza Tamaulipas. Buscaban aprender al líder criminal, aunque no lograron su detención, es decir, nuevamente se les peló y sigue operando allá. Quienes no resultaron con la misma suerte, pues fueron algunos de sus gatilleros que fueron abatidos, 10 de ellos, y también hubo detenidos, pero pues como pasa siempre en estos casos de los cárteles en cuanto detienen a uno, pues ya hay otro que está ahí para sustituirlo. Miren ustedes, según lo que reporta la web tamaulipasviolento.com, pues ya encontraron sustituto para el güero Cleofas que fue detenido. El cártel del Golfo, dicen ellos, se recompone. Este es un mensaje que les llegó anónimo a ellos, alguien se los filtró. El cártel del Golfo se recompone en Reynosa. La máquina sustituye al güero Cleofas. La serpiente tiene mil cabezas. Y colocan ahí una foto de Héctor Javier Garcías, alias La Máquina. No habían transcurrido ni algunas horas de la conferencia de prensa dada por el Comisionado Nacional de Seguridad, el delincuente Renato Sales, anunciando la captura del mando criminal del cártel del Golfo en Reynosa e identificado como Alberto Martínez, alias El Güero, cuando el cártel del Golfo en esa ciudad y aún bajo las órdenes de Juan Manuel Loza Salinas ya se había recompuesto y tenía su sustituto en la persona de un ex policía federal de caminos a quien identifican como Héctor Javier García Villarreal, alias La Máquina, y quien fungía anteriormente como jefe de plaza en Díaz Ordaz, Tamaulipas. La especie a nivel de trascendido de la denuncia ciudadana y anónima, muchas de las veces a nivel de infidencia, hace trascender los entresijos que rodean a la nueva designación del mando criminal que sustituye al aprendido Güero Cleofas, a quien identifican como Héctor García Villarreal, cuyo antecedente más cercano lo sitúa como jefe de plaza en Díaz Ordaz, en donde ahora el encargado de regular las actividades criminales es el comandante Panilo. Los cambios ejecutados por el toro del cártel del Golfo se dan en el contexto de la más reciente racha de violencia que azotó Reynosa en las últimas horas y que ya dejó 10 sicarios muertos, 4 militares heridos en volcadura, así como innumerables daños y perjuicios a la población que nadie paga, amén del terror que vivieron sus habitantes por casi 4 horas continuas de tiroteos, bloqueos, persecuciones por doquier que tenían la pretensión encarecida e infructuosa de capturar a Juan Manuel Osa Salinas alias el toro, quien logró sustraerse de las autoridades por enésima ocasión presumiendo este se encuentra herido, aquí el texto íntegro de lo que les hicieron llegar. El toro ya designó a otro en lugar del Güero, de nada sirve que los detengan, chequenle el dato, les mando su foto administrador, él es Javier García alias la máquina, el que estaba en Díaz Ordaz y que ya le había entregado la plaza al panilo por orden del mismo Güero Cleofas. Este máquina fue federal de caminos y fue gente muy cercana del gafe y apadrinado por su vieja la bruja Pancha. Así es que pues detuvieron al Güero, al Güero Cleofas, pero como bien dice el título de esta publicación de Tamaulipas violento, la serpiente tiene mil cabezas y este es el nuevo operador que sustituye al Güero Cleofas, Héctor Javier García alias la máquina y siguen deteniendo y deteniendo y deteniendo y deteniendo y esto no se acaba.